Muy buenas, en este vídeo nos vamos a centrar principalmente en nuestras tarjetas de composición del cóctel. Desde Helicotispires nos consideramos formadores y en estos últimos años nos hemos centrado principalmente en los fundamentos y en esta búsqueda de enseñar estos fundamentos pusimos el foco en el porqué y la intención y una vez entendido este porqué y esta intención puedes buscar el balance, buscar la estructura de este cóctel y de esta búsqueda de explicar este concepto pues salieron nuestros Helicotispires Tools y dentro de estos Helicotispires Tools nuestras tarjetas de composición del cóctel son como la piedra angular donde el resto de nuestras herramientas orbitan estas tarjetas de composición del cóctel pues acompañándolas de nuestras tarjetas de ejercicios, de nuestras tarjetas de premix, de los nueve dados que tenemos como para simular roles dentro de dentro de nuestras formaciones pues las utilizamos para poder traccionar nuestra metodología educativa que nosotros llamamos Hyper Evolution Learning y es una metodología que utilizamos tanto desde nuestros programas de fundamentos como puede ser coctelería evolutiva o el Advance hasta en nuestras especialidades siempre que haya involucrado el cóctel vamos a utilizar pues estas tarjetas durante los dos últimos años que las llevamos utilizando pues muchos de los bartenders que asistían a nuestras formaciones nos preguntaban si las podían comprar pues para seguir trabajando estos ejercicios ellos mismos en sus casas o incluso trabajarlos con su equipo de trabajo entonces nosotros lo que hicimos fue desarrollar unas tarjetas paralelas son exactamente iguales que estas lo que cambiamos el formato y son un poquito más pequeñas y poco a poco iremos añadiendo más tú no como pueden ser las tarjetas de ejercicios o como puede ser la moneda de Liquid Experience o como serán pues otro otros tantos tools que estoy deseando compartir con vosotros pero en este vídeo vamos a hablar principalmente de las tarjetas de composición del cóctel en estas tarjetas se ve claramente pues un concepto que llevamos hablando y trabajando de Liquid Experience muchísimos años ya en nuestro libro Liquid Experience coctel evolutiva en el 2014 ya hablamos de él que es la transversalidad que básicamente vendría a ser pues pillar conceptos de otras disciplinas cuanto más dejo mejor y llevar de la nuestra y esto nos va a permitir generar mucha innovación en nuestro campo y en estas tarjetas encontramos principalmente dos conceptos muy transversales el primero va a ser la música y utilizamos la música más particularmente el concepto del ecualizador para hablar de balances nosotros cuando hablamos del balance del cóctel no que muchas veces cuando hablamos de coctelería se nos llena la boca para ver es importante entender que el balance no hay un balance general incluso nosotros a lo largo de un año o dos años nuestra percepción va a ir cambiando y lo que antes para nosotros estaba bien pues puede pasar a estar dulce entonces para mí es importante entender que el balance está condicionado pues nuestros gustos culturales donde hemos nacido que hemos comido de pequeños todas estas cosas y después también nuestros gustos adquiridos entre otras muchas nuestros gustos adquiridos vendría a ser pues nuestros viajes nuestras amistades pues donde vamos a comer fuera de fuera de casa e incluso nuestro trabajo no que estamos continuamente probando cosas y este gusto o ese balance va a venir definido por estos factores entre otros tantos entonces es fácil entender que es imposible que toda la gente entienda el balance igual y que toda la gente o que todas las recetas estén balanceadas igual para cada persona y aquí es donde entra el concepto del ecualizador que para mí es muy importante entender o el concepto de que tenemos que tener como pequeños patrones y después jugar con ellos y el ecualizador me ayuda mucho a explicar este concepto cuando tenemos un ecualizador nosotros le damos un botón y se sincroniza para rock los graves se ponen los agudos se ponen y esa es la mejor forma de entender el rock no para para el que programó ese ecualizador pero le das otro botón que pone pop y se cambia le das a otro que pone salsa y se cambia otra música clásica y se cambia están mal esos balances no cada un estilo de música tiene una predisposición óptima para poder escucharse y los balances es igual lo que para mí el concepto de balance vendría más definido por el momento de consumo entonces nosotros en nuestras tarjetas tenemos distintas ecualizaciones entonces yo tengo el botón del aperitivo que podría mostrar una tarjeta de estas y me saldría la ficha o ese o ese patrón que me va a hablar del aperitivo pero después yo con el conocimiento que tengo de mis clientes lo que voy a hacer es acabar de ajustar ese ecualización no lo dejo tal cual viene de fábrica lo voy ajustando conociendo yo a mi cliente para mí es muy importante entender que los patrones no son fines son medios es una herramienta que yo tengo para llegar a donde yo quiero yo entiendo la intención del cóctel entiendo una ecualización y la voy modificando no me voy a parar muchísimo más aquí porque hace nada acabo de subir un podcast al backstage de las mezclas que es mi podcast donde hablo específicamente del concepto de ecualización y por otra parte el otro concepto transversal vendría a ser la fotografía a mí me encanta la fotografía tengo una cuenta de también en instagram la verdad que la actualizo poco que se llama javi caballero shot y ahí pues voy subiendo fotos de mis viajes espero poder ir actualizando la más a menudo y para mí si sabéis de un poquito de fotografía igual estarás familiarizados con el concepto de histograma del cóctel si no está familiarizado el histograma del cóctel vendría a ser una representación gráfica de la iluminación que tiene pues la fotografía no y ahí te da información también de los píxeles del tamaño de distintas cosas no pero principalmente es la iluminación y realmente es una gráfica que tú no sabes si esa foto es un perro o una cacha pero sabes si está bien compuesta todos nosotros en the liquid experience también hemos desarrollado el histograma del cóctel voy el histograma también del premix pero utilizando ese tipo de concepto no utilizando pues una gráfica que nos va a ayudar a entender lo que hay dentro del cóctel pero sin ponerle nombres tampoco me voy a meter ahora muchísimo más en el histograma porque en el siguiente vídeo ya hablo específicamente de un poquito pues ahora que ya os he explicado de dónde han salido estas tarjetas de composición del cóctel vamos a explicar un poquito en qué consisten por una parte tendríamos lo que nos aporta el contexto de la receta que tendríamos aquí el país y tendríamos el tipo el tipo de cóctel que sería es el aperitivo si es digestivo todas estas cosas y esto es lo que nos va a dar el contexto para después poder aplicar pues el histograma o ese patrón o ese ecualizador después tendríamos el boceto nos da un concepto visual de qué es pero no con tantísima información para no tener tampoco mucho ruido nosotros poder trabajar sobre ella por otra parte tendríamos nuestra cómo se ha hecho la técnica que se ha utilizado con la técnica pues ya entendemos qué tipo de textura va a tener el cóctel qué temperatura va a tener qué dilución va a tener por otra parte tendríamos la receta es una receta genérica seguramente igual vosotros utilizáis otra pero partir o tratarla como un patrón o sea no es seguramente pues eso cada uno cada uno tiene tiene uno un poquito distinta y después el histograma del cóctel entonces nosotros tendríamos el contexto tendríamos la receta y después lo que hablamos nosotros dependiendo conociendo nuestro cliente conociendo lo que nosotros queremos pues vamos a ir ajustando este ecualizador a nuestras necesidades pues ahora que ya tenemos un poquito claro que es nuestra tarjeta de composición del cóctel en el siguiente vídeo voy a hablar específicamente del histograma del cóctel y